La administración distrital invertirá recursos para apoyar la formación de policías y así reforzar el pie de fuerza de la ciudad. La alcaldía de Bogotá informó que tiene destinados 25 mil millones de pesos para la formación de policías. El Ministerio del Interior va a entrar a financiar la compra de los radios y de las cámaras y nosotros vamos a usar esos 25 mil millones de pesos que tenemos en presupuesto de este año para pagarle las becas de formación a 2 mil nuevos policías para Bogotá. Inicialmente este presupuesto se iba a invertir en elementos tecnológicos para apoyar la labor de los uniformados. En alianza con el Ministerio del Interior, los equipos serán donados. La mandataria informó que ya está acordada la iniciativa con el gobierno nacional. Radicamos ante el Ministerio del Interior el proyecto y estamos seguros que el señor Ministro del Interior nos va a confirmar la compra para poder hacer ese intercambio. Las becas que pagará la alcaldía serán asignadas en el mes de junio. Entonces Bogotá beca la formación de 2 mil jóvenes para que cursen su año de formación y puedan entrar a ser policías para Bogotá al año entrante. Con eso mejorar la disponibilidad de recursos de policía que tenemos tanto para tránsito como para vigilancia. Actualmente la ciudad necesita 10 mil uniformados para garantizar la seguridad en Bogotá. La alcaldesa continúa en diálogo con el gobierno nacional para dar solución al déficit.